Sanras ha estado buscando energía por toda la galaxia para poner en funcionamiento su base. Si lo logra, habrá muchos desastres en el universo. El odio que siente Sanras por Star Saber no tiene límite. ¡Deformarse! ¡Esta es mi nueva arma mortífera, Star Saber! ¡Te ha llegado la hora de morir! ¡Comandante! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué harás? ¡Te tengo en mi poder! ¡Será mejor que empieces a rezar! ¡Morirás! ¡Se te ha acabado la energía! ¡Eres afortunado, pero conozco tus puntos débiles! ¡Y sé dónde debo atacarte! ¡La próxima vez no sobrevivirás! ¡Te lo prometo! ¡Metal puff! ¡ implantado! ¡Anda la muerte! ¡Cuán es el des Flip dmf? ¡Suscríbete al canal!